Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de determinadas enfermedades quirúrgicas físicas son muy comunes durante las primeras semanas posteriores al nacimiento del recién nacido. Cualquier enfrentamiento quirúrgico que el neonato tiene que superar resulta complejo debido a la debilidad física del mismo. Ya que a lo largo de los últimos años los cuidados perinatales han evolucionado de forma muy positiva y eficaz, la supervivencia del recién nacido respecto a estas enfermedades quirúrgicas ha mejorado exponencialmente. El desarrollo que ha experimentado la medicina enfocada a neonatos que presentan patologías complejas y que, por lo tanto, requieren tratamiento quirúrgico, ha resultado posible gracias a avances como los siguientes, un diagnóstico prenatal eficaz con referencia temprana. La mejora en las técnicas y tecnologías quirúrgicas Como la cirugía mínimamente invasiva, de la que hablaremos más adelante, un adecuado equipo de profesionales especializados en el ámbito. Avances enfocados al cuidado post quirúrgico. Inversiones en el desarrollo de la cirugía neonatal como subespecialidad. Enfermedades quirúrgicas del recién nacido más relevantes destacan una serie de enfermedades quirúrgicas del recién nacido que son especialmente relevantes. A continuación, hacemos un breve resumen de cuáles son. Ombligo húmedo en recién nacidos El drenaje de líquido desde el ombligo se puede originar en dos tipos de estructuras embrionarias, lo más frecuente es en los senos vestigiales, aunque también puede ser en las fistulas huracales o mesentéricas. En el caso de que la humedad se volviese purulenta, el recién nacido puede correr riesgo de desarrollar una septicemia. Masa umbilical en recién nacidos En los recién nacidos, el granuloma es la forma más frecuente en la que se desarrolla el problema. Aunque en la mayoría de los casos, la patología responde a tratamientos tópicos. De este modo, no se requeriría cirugía, puede llegar a darse el caso de que ésta fuese necesaria, hernia umbilical o supraumbilical. En el caso de que el recién nacido presente una hernia umbilical, las posibilidades de que experimente una resolución espontánea son bastante altas. La tasa de complicaciones que pueden provocarse actualmente es muy baja. Cuanto más pequeño sea el problema y más precoz el diagnóstico, mayores serán las posibilidades de resolución espontánea. En cambio, si la hernia resulta ser supraumbilical, en ningún caso cerrará espontáneamente. Además, ésta suele ser sintomática a pesar de su pequeño tamaño. El tratamiento que deberá aplicarse al recién nacido será siempre quirúrgico. Esta afectación suele confundirse con la diastasis de los rectos anteriores, también con las hernias umbilicales, en concreto cuando se trata de la hernia supraumbilical, la cual está en íntimo contacto con la cicatriz umbilical. Es importante mencionar el prepucio como otra de las zonas generadoras de enfermedades quirúrgicas en recién nacidos. Esto es debido principalmente al desarrollo de adherencias cicatrizales y fisiológicas, así como de infecciones en la zona prepucial. Escroto vacío como enfermedad quirúrgica en recién nacidos esta afección tiene lugar en el caso de que uno o ambos testículos no se encuentren en el escroto. Este problema puede haber sido originado debido a un reflejo cremasteriano acentuado. Igualmente, también puede haber ocurrido que los testículos no descendiesen hasta la bolsa escrotal, alojándose en algún otro lugar no adecuado o quedándose a medio camino. Así se provoca una criptorquidia o ectopia testicular. Cirugía mínimamente invasiva La cirugía enfocada a las enfermedades quirúrgicas del recién nacido, la cirugía mínimamente invasiva ha resultado ser uno de los avances quirúrgicos más relevantes de las últimas décadas. La morbilidad, así como el dolor, las adhesiones y las cicatrices causadas por la operación, se han podido minimizar mucho. Esto es posible gracias a la reducción de las incisiones a punciones quirúrgicas. La evolución de destrezas quirúrgicas avanzadas, así como como la introducción de instrumental laparoscópico miniatura, ha hecho de la cirugía mínimamente invasiva uno de los avances más grandiosos de la medicina moderna. Se han podido extender los beneficios de incisiones mínimas, y hacer que el paciente experimente una recuperación más rápida, disminuyendo también el dolor. Asimismo, los procedimientos desarrollados en cirugías realizadas a neonatos son mucho más precisos. La cirugía mínimamente invasiva, actualmente, se utiliza especialmente en patologías abdominales y torácicas en el recién nacido. Los procedimientos que se pueden seguir utilizando la cirugía mínimamente invasiva, enfocados a tratar patologías quirúrgicas neonatales son muchos y variados. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, los beneficios que se obtienen gracias a la misma, en comparación a la cirugía abierta, son muy superiores. 2, 2, 1. 4, 2, 1 a. 5, 2, 1 a. 6, 1 a. 7, 9, 8, 9, 9, 10... 3, 1 a.